Dejamos en los coches y nos vamos a caminar al nuevo paso peatonal en el puente de Serranos que ha sido inaugurado oficialmente, aunque ya estaba desde hace varios días en servicio, por la alcaldesa Rita Barberá. Rafa Ferrando. Esta mañana era inaugurada en Valencia la reforma del conjunto histórico que forman el puente de Serranos, el pont de Fusta y el puente de Trinidad, junto al tramo del antiguo cauce del Turia, comprendido entre ellos. Frente al conjunto histórico de las torres de Serranos y tras cruzar el puente del mismo nombre, ahora pete anulizado, la alcaldesa Barberá ha explicado que es la más ambiciosa de las más de 100 intervenciones de recuperación de patrimonio realizadas en sus 21 años de mandato. Y en ella han trabajado hasta 5 concejarias. La alcaldesa de Valencia Rita Barberá comentaba así las transformaciones que se han dado a cabo. Hemos catonalizado el puente, se ha mejorado sin duda alguna la circulación, se ha recuperado y mejorado la accesibilidad del pont de la Trinidad, se ha protegido todo este entorno y hemos ganado 26.000 metros cuadrados de zona verde en el río. Pero, ¿qué estamos haciendo? Poner en valor, poner en valor nuestro patrimonio. Con la peatonalización del puente de Serrano se ha conseguido un 30% menos de tráfico frente a las históricas torres, lo que ayudará a su preservación. Gracias, seguimos con más noticias. Hablamos ahora de lo que está ocurriendo en la Plaza Redonda, donde ya están en la recta final.